Continuamos con más información en esta mañana de la radio, hace unos días recibíamos algunas consultas respecto del bono contribución del centro complementario y para conocer cómo marcha el bono vamos a hablar con la directora del centro, está en línea Marcela Ferraro. Marcela, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Sí, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Marcela, bueno, trabajando a pleno ya, ¿no? Con los chicos en la institución. Bueno, comenzamos ayer con la presencialidad, como lo establece el plan jurisdiccional, a través de las burbujas y todas las prevenciones que uno tiene que tener en cuenta en un sistema educativo. Bien, bueno, para empezar por ahí, ¿cómo fue ese regreso? Muy paulatino, de a poco, porque también hay que ser muy respetuosas con la familia, pero bueno, la intención es trabajar esto, el regreso seguro a clase, con la mayor cantidad de alumnos posible, ¿no? Así que bueno, comenzaron, no todo lo que han citado, sino en un porcentaje, pero bueno, se está trabajando, porque nosotros también tenemos que trabajar con las escuelas que los alumnos articulan. Claro. Entonces, la invitación, la convocatoria a los alumnos y a la familia está, y comenzamos. ¿Qué es lo que motiva a las familias, por ejemplo, a que los chicos no comiencen? ¿Son cuestiones particulares? ¿Hay miedos? ¿Por dónde pasa esto? No, yo creo que la familia lo que está más esperando es el apoyo escolar, la parte complementaria a lo pedagógico, porque vos viste que fue difícil sostener la parte pedagógica en este tiempo de pandemia. Lo hemos visto al cierre de los trimestres, con que mayor dificultad se presentaba más al centro, nosotros nunca estuvimos desvinculados de la familia, que eso fue algo muy importante, ni con las escuelas. Entonces, lo que, por ejemplo, lo que vemos es que la familia necesita que los chicos, la parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Y también, bueno, están esperando la vuelta del comedor, que nosotros en esta oportunidad estamos brindando lo que es merienda o desayuno, según el horario. ¿Se está trabajando, hay diálogo con las autoridades para recuperar el comedor o todavía no? Mirá, creo que se está esperando la resolución. Claro. Porque para este mes tenemos entrega de bolsín, pero sí, con las autoridades hemos trabajado y, de hecho, no empezamos hasta que no teníamos para darle algo a los chicos. Y sí, tenemos un desayuno muy completo o una merienda. También, digamos, es una necesidad de las familias, ¿no?, este reforzo alimentario. Sí, sí, sí. Bien, bueno, para ustedes, digo, una alegría volver a recibir a los chicos, ese contacto directo, que es otra cosa, es diferente. Nosotros lo luchamos cualquier cantidad porque primero volvieron los niveles y después volvía lo que eran las modalidades. Así que nos costó y también se hace muy tenso esto de la virtualidad, porque no toda la gente, vos imaginate que no tienen todos los celulares, había que adaptarse a otros horarios, los padres cuando volvían del trabajo. Era otra la situación, nada que ver que el trabajar con el alumno a la par. Entonces, para nosotros, las maestras felices estaban, gracias a Dios, volvemos, contentas. No, no, es lo que estábamos esperando. Y también la articulación con otros organismos, porque el centro también coordina con los profesores de Educación Física del CES. También con Artística. No es que solamente vamos nosotros, Comunidad Educativa del CES y los docentes, sino que nosotros somos muy, tenemos apertura a la comunidad. Bueno, y eso hacía falta. Sí, porque también los profesores del CES estaban en la misma situación que nosotros. Era todo dar a través de video, a través de lo virtual, de cómo se podía. Bien, bueno, de fiesta entonces, por decirlo de alguna manera, las instituciones en general, me imagino. Marcela, bueno, decíamos, estábamos recibiendo algunas consultas respecto de este bono. ¿Cómo está trabajando? ¿Cómo se está llevando a cabo? Ya habíamos hablado en algún momento. Sí, el bono solidario o campaña solidaria al centro, son socios solidarios que se hacen, que hace, yo creo que el tercer año que vamos con distintas formas, porque primero era un freezer, después era con dinero y ahora es un bingo que se juega a través de la virtualidad, teniendo en cuenta la pandemia, fin de mes, y que también teniendo en cuenta si es línea, si es cuaterno, si es cartón lleno, si es cartón lleno, es la plata que uno va a obtener. Se hace a través del teléfono, nosotros, imaginate que también tenemos porcentaje de eso, que para nosotros es muy beneficioso porque hemos logrado hacer muchas cosas en el establecimiento, con respecto también a la parte pedagógica, de compra de libros, de bibliotecas, ¿me entendés?, materiales didácticos, siempre son utilizados esa recaudación con un fin para la institución. Así que se puede comprar tranquilamente y a fin de mes se juega y después se avisa quiénes son los ganadores. Yo no estoy, me parece que este es el último mes que era lo del bingo. Bien. ¿Todavía está abierta esa posibilidad de comprarlo? Sí, 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 porque hasta fin de mes se juega el último, no sé si el último, la última jugada de la lotería, los sábados, el último sábado de cada mes. Bien. ¿Y se vende en la misma institución? ¿Hay vendedores particulares? No, 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 son vendedores y la institución, bueno, si se acercan a la institución, algunos tenemos, también los podemos vender, no nos llaman, no hay problema. Bien. Esa era por ahí la consulta de cómo obtener el bono para poder colaborar. Sí, sí, nos pueden llamar o nos pueden consultar, no hay ningún problema. Bien. Marcela, bueno, nos alegra en principio que puedan regresar, que puedan tener ese contacto con los alumnos, que puedan recuperar todos los servicios que brinda el centro, sabemos que tiene una función sumamente importante para muchos chicos de nuestra ciudad, así que los acompañamos en este regreso, ojalá y pronto se normalice y puedan estar todos los chicos en el centro. Volvimos en una semana muy especial porque esta es la semana de la modalidad de psicología como es la pedagogía social. Es la semana de psicología. Así que sumamente muy contentos porque los chicos están trabajando sobre la modalidad, que los centros educativos son la cuna, las instituciones propias de la modalidad de psicología. Bien. Bueno, nos alegra muchísimo, de verdad. Y ojalá pronto, como decía, recuperen la normalidad y puedan seguir trabajando con todos los chicos. La radio queda a disposición para contar todo lo que necesiten. Yo creo que es un tiempo que tenemos que tener esperanza, tenemos que tener empatía, tenemos que esperar de a poco, trabajar, porque es un año y medio que no hemos estado así con la presencialidad. Entonces, el objetivo nuestro es trabajar tranquilos y lograr la mayor cantidad posible y volver a tener los alumnos que teníamos. Yo creo que el SAC tiene 162 alumnos. Aprovecho a decir que la inscripción es abierta durante todo el año. Así que, bueno, ahí estamos. Que los alumnos que van a la escuela en un turno van en contraturno al centro educativo complementario. Por ejemplo, el que va en turno mañana al centro puede ir a la tarde. Bien. Y se brindan distintas actividades, el apoyo escolar, como decías, el comedor, distintos talleres. Sí, sí, sí. Está bien. Marcela, muchísimas gracias como siempre y a disfrutar de esta presencialidad. Bueno, gracias a ustedes por comunicarse con nosotros y que estamos dispuestos ante cualquier situación que nos necesiten. Del mismo modo. Que tengas buen día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Marcela Ferraro es la directora del Centro Educativo Complementario, hablando de este regreso a la presencialidad que se celebra, porque, por supuesto, es muy complejo la continuidad pedagógica con los chicos, pero además ese contacto que es necesario. El Centro Educativo está abierta la inscripción durante todo el año, se sigue trabajando y buscando la forma de recuperar la presencialidad plena. Allí también con esta posibilidad de poder colaborar con este bono, con este bingo que les da la oportunidad de recaudar fondos y seguir comprando cosas para la institución.